Cuatro tropeados 1980 es el año que acontece La Judicial Federal con Roberto se aparece Sabemos que mueve mierda con tus tíos y tu jefe Roberto les contesto, la mota ni la conozco Por la familia González, por cada uno yo respondo Si un soplo no tiene envidia, ¿por qué no le sale al toro? Se presentó Luis González, a hablar con el comandante Yo le doy medio mío, pa' que ayer también lo trate Somos hombres de negocio, no hemos sido tratantes Cuatro tropeados Le contesto el federal, dóblame la cantidad Dame cincuenta mil dólares, pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas, o se queda donde están Llega una orden de arriba, al penal de Matamoros Que soltarán a Roberto, que lo devolvieran todos Decían los perales, si no es desamarro en toro Contra todos los gonzález, había orden de apreción Pero no fueron por ellos, por faltarle a la decisión Habían que estar a aprender, había clientes para el panteón Llega una orden de arriba, al penal de Matamoros Cuatro trocas por ahí Llega una orden de arriba, al penal de Matamoros Cuatro trocas por ahí